Nací con la misión, de ponerle ritmo al callejón Nací con la misión, de ponerle el son, de ponerle el son Nací con la misión, de ponerle ritmo al callejón Nací con la misión, de ponerle el son Cuando empezamos a pegar en los huesos Teníamos bien claro para dónde iba esto Con qué finalidad y con qué pretexto Había que respetar una ciudad de muerto Y desde entonces aplicamos los detalles Contando realidades de esas que están en la calle Y en la forma de ponerse a gusto Me decía siempre gente que miraba con disgusto Susto por mi apariencia Yo solo pongo ritmos, esa es la diferencia Nací para entregar mensaje a la población No tiene ritmo, oye Nací con la misión, de ponerle ritmo al callejón Nací con la misión, de ponerle alzón, de ponerle alzón Nací con la misión, de ponerle ritmo al callejón Nací con la misión, de ponerle alzón, de ponerle alzón Dejando mensajes a tiro, a cien por segundo Mi mente transita sin freno por callejones Y en donde entreno, entrego la cura para el veneno Música, compañero, libero la mente En esos ambientes donde sobreviven más fuerte Un delante del bar, de quietos mentes, escuchando a los canos De disparos, este preparado, anticipado Un entrepidado, de un recipiente liberado Somos valientes, dejando un legado Aunque me encierren con candado, atrado, cantado Más cucharadas en el otro lado Nací con la misión, de ponerle ritmo al callejón Nací con la misión, de ponerle alzón, de ponerle alzón Nací con la misión, de ponerle ritmo al callejón Nací con la misión, de ponerle alzón, de ponerle alzón Y en la misión, de ponerle alzón, de ponerle alzón